Este trae 81.000 Este otro Un dragón pero creo que es salvaje Este 100.000, te voy a llevar este como altura ascendente Ahí está Vos lleváte el Silla en la mano por la agua No, el Silla lo dejé, está en la OEA por los dos Lo llevó ¿Qué? Vos dijiste que iba a cerrar las camas Ahora la pongo Tienes que poner un cimiento, eh Eh, yo creo que puedo hacer un cimiento de piedra, eh Sí Tienes piedra ahí para acá No, para eso la voz yo, pepito boludo No, pero lo tengo, pero no para todo, David Ahora, lo pongo acá No Vos ponés a otro en la cama Vos ponés a la cama Argentavis No sé que están haciendo uno en mi casa, están haciendo ruido, puta madre Vino con un gol en mi grifo, ah, lo tengo que cudo No está con los Wears que el grifo, está bien que saca su daño, pero ¿No tiene ninguna torreta afuera? No No Ah, perfecto Pero en frente, en frente de esto está la base Hay traslado, no Ah, y no Uy Me asustaste tú ¿Qué te pega? Dime la mierda Un Wears Un Wears Ah, un Wears Decime, no es de veneno, ¿no? Sí Uy, no Que no nos de decir, si te dan dos veces, te mato Con el L2 Vino, estoy matando y bueno, está matando, me lo mato Entrando en el L2 Ay, co de puta, estoy llegando a 500 y 500, boludo Ahí está, está sacrando Una más No, el grifo es, es re manejable, pero mira el toque Sí, sí, para la piquea es mejor Listo No, Toby, para que lo mordiste Ahora se lleno de mierda Listo Bajo Pará 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 Quieto Bajo Ay, salí dormido Ah, te soltaste Me pongo Sí, sí Pará Pará Si me pongo acá, me cubro bastante, eh Yo, tipo Pará, me pongo acá Yo como para que me den algunas torretas nada más Así Pará Pará Eh, pará, ponernos de cuatro primero Toby, 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 recógelo, Toby, recógelo Toby Eh, pegados a la pared Sí, pero le dan menos, Toby, le dan menos Toby, le dan menos Toby, son malísimos Ahí, muy bien Si se te bogea y no te deja ponerlos, sacarlos y ponernos a la pared Tipo, sacarlos de tu mano y ponernos a la pared Tipo, sacarlos de tu mano y ponernos a la pared Pará Pará Ah, pará, que boludo, estoy con cámara libre Yo, ¿por qué no dobla? O para Tienen plantas, cuidado Y las plantas, boludo, ¿no tenés mucha de fuego? Tienen un guay en camuflado Es una espina, yo, ¿con espina la puedo romper? ¿Con espina? ¿Con el saco tirado? ¿Con el saco tirado? No, Toby, ¿cómo no se romper? No, Toby, ¿cómo no se romper? Le tiro un piedrazo Le tiro un piedrazo Le espero que no tengan humanos Pará, eh No pego, ¿no? Son automáticas, ¿no? Creo que sí Sí, sí, son automáticas Sí, sí, son muy flaquitas Le pego a Lucho Uh, para que no paso Ah, sí Nueve me sacan ¿Un weaver de alguien? No, no Un weaver de alguien Me sacan nueve, boludo Me detectó el perseorio yo, eh Sí, sí, sí Vos cubrí Vos, Pepito entró Uy, otro más, boludo, la concha Ay, no, le pegue al otro, boludo Le pegue al weaver de alguien Me está pegando de todo, eh, Toby Vos pegá, repito, pegá Que lo matás al Toro No, me piquearon, me piquearon ¿Me piquearon? Sí Te tengo un coagetazo antes de morirme Sobregui, sobregui ¿Estás adentro? Sí Agarrá rápido el golem No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo Yo le pego hasta para que no me pique Ah, me pique de vuelta, me pique de vuelta Yo no tengo... Si lo hago neutral Que el golem se va a morir igual Seguramente Me va a aterrar igual porque no tienen giga Ah, yo sacaría el giga, lo ponemos atrás del golem Y pegamos con giga, eh Tigo, para que no piquen Es con un grifo, blud El golem se quedó afuera No tengo crío para... Ah, sí tengo crío, sí tengo crío Llevo al giga entonces, ¿no? Sí, sí, saca el giga Hay que matarle ese así al grifo Le queda mucha vida, eh... ¿Puedo ir caminándonos o no? Eh, no Bueno, voy con el güey que tiene mitad de vida, no sé por qué Para, 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 para que yo estoy yendo Todavía hay un... hay un rabón alfa arriba Esperame vos, esperame, esperame Yo no puedo Bueno ¿Y nuestro golem, boludo? Ah, está cachagón ¿Para qué entraste? Porque traté de hablar y no pude, boludo, por el juego este de mierda No, apetito para chiste de esa al lado, apetito carajo Me tiró con el trike, eh... Pero el golem, ¿qué le pasó? Me tiró, está abajo, me tiró Ok, me tiré yo, eh, con el trike Es que, boludo, el tablón es una mierda, no dobla, boludo Eh, estoy... mira, hagámosla bien Uno, el velona... Ah, el velona estaba con miedo Ah, no, el velona se murió Se habrá caído Pusieron la puerta, pusieron la puerta, pusieron la puerta colosal Mejor, mejor No, no, está al lado igual Tendremos que haber traído un buen velona, eh Toby, ¿sos vos ese grifo? Sí Vení, bajá Estoy con el golem ¿Cómo se te va a morir? ¿Cuál era una mierda ese güey? No importa, tío, pero ahora tengo un solo goleador Bueno, Toby, pero... no podías hacer nada Todo porque te estaba matando a vos, Toby, te fui a ayudar No puedo hacer nada No sé Sí Fijate, tenés tiempo de crío... de crío... de crío Ok, eh, sacá el giga atrás mío Bastante atrás Ahí Bien, tiene montura Fijate si está ascendente o qué onda A ver... Es... Está mal, está mal, bueno Voy a decir una cosa, eh Voy a decir una cosa, eh Espíjate, va Espera, espera No, el saco se te dice... eh, espíjate ¿Se rompe dos? Tiene otro Sí, sí Ah, mirá, mirá para arriba Ah, mirá para arriba Me pongo así, me pongo para que no... me pongo acá Me pongo acá, lo voy a dar Voy a regresar de la pareja Eh, metieron dinos en crío, eh Tienen, tienen escopeta, cuidado Sí, sí Voy a hacer una cosa, Toby Espera Si me están por enojar, me las tomo, esto Eh, está viniendo con el grifo, viene con un grifo, eh Me acerco vos Eh, dale, pega, pega Morde, morde Para, para, para Ahora avanza No, para, me guías Me guías, Toby anda para atrás Ahora Andas mordiendo vos Avanzo un poquito más Me está pegando con un gol Para, Toby, Toby, Toby Bien, bien, bien Tengo 3000, boludo, la banda Bien, estoy tanqueando Bien, bien, vos seguís mordiendo Morde, 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 Toby me agarró Sí, te voy a dar, te voy a dar Yo no tengo nada de acuerdo Bien, bien, bien Vos sigues ahí mordiendo Que no, que no Que no, que no Mientras tanquee, no importa si tiene Ginete o no Le sacan nueve, boludo, nueve le sacan ¿Desactivas estos retos o que? Tom, Tom se le sacan, boludo Ah, le activan cuando tú estoy cerca Le maté un Rex Vos no te saques mucho igual Se van con el y con el gole ¿Cómo que se van? Le sacan dos, ¿sabes lo que van a tanquear esto? Sí, sí Igual a él pensar que son tarretas normales Los chavos no juegan Salen así Si, si, si No son muy inteligentes Dube, tengo mucho gusto con eso Ah, me vienen a pegar con el Weaver Igual lo mato Que no te peguen Es un Weaver de verano ¿Dónde era esta entrada, boludo? Sí Tienes el Pepito de agarrar Trata de agarrar el y... Ah, acá Ahí casi me lo iba Llegué Le maté el Weaver El Golem El Golem está no hay que sacan la vida Dos le sacan las plantas Me subió el Golem Vos pegá, 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 rompe las cosas Me voy a mover un poco Hoy no lo doy todavía Dale, amigo Ahí está Chau ¿Dónde estás vos? Ahí te vi Así no me pica de vuelta Este gol no tiene nada vida No, me agarra, me agarra No importa no tiene nada, se evita, me agarra Agarra, 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 agarra Agarra el giga Voy a caer, que de igual ni se queda ahí, están quedando No, vienen con un, no, no, mierda, mierda Quiero enojar al giga, eh Vienen con un Weaver eléctrico No importa, vos pegá, vos pegá Lo matás al toque, pepito Le hice el pijo, el cual pica, eh Me viene a piquear, me piquea ¿Te piqueo? Si le sirvo seguir al Giga eh, para que se tire ah no no, ah si 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 me queda 25 segundos para aparecer a ver si no me muero le sirvo a seguir al Giga, espero que se haya retirado no están a nada, no están a nada literal ah no igual me mató con el... ah no me mató con el IFO después cuando me tire de vuelta me fijo acá abajo me tiro eh está en mi bolsita y todo eh, no sé si está en mi bolsita ¿a dónde estoy? a ver si va ay no que pelotudo tira, para, primero tiro esto pero para ahí no se abren la puerta ya se que están quedando sin metal le tiramos pa'lante búscate arriba del Giga, no bajes le queda mucha vella Giga no? este si si tiene eh 36.000 de vida perdón te pedí sin girar guarda que no graba en la puerta eh yo me pongo para que no le metan jopito ah igual las torretas no llegan acá ya tengo las que llegan acá si te pican por picar te pican acá y acá no te pueden picar eh ok igual me, te pican igual eh yo te voy a ir en la puerta por acá por acá por acá me va a dar ok, yo mientras voy donde vos decime si se acercan yo mientras le voy donde vos piedras dale, 140 segundos eh si no se puede venir el Giga por eso es importante romperle la puerta romperle la puerta y a tratar de agarrarle el Giga si va a seguir al Giga que te siga pero yo no se están estando en todas las puertas eh aparezco en la cansa y agarro un Giga y un rhino lo mataron eh si, si bueno vos vas a tratar de salvarle el golem tirate abajo con el golem el golem para que le rompa la puerta no 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 ya se la rompe, me tiro boludo mira a Chanta puso, encontré caja fuerte abajo del agua, dedillo sope yo llevaría más veronas tipo las veronas, las pueden irse en la puerta, no salen burdo trae un golemazo para yo me quedo acá abajo vos quedate abajo anda para el foc y que dejo el golem acá voy caminando con el golem no no me van a agarrar si 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 feliz si igual si viene con el golem ah no 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 pega tanto este golem ay no para el golem segundo es verdad y voy a matar dentro si 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 pará llevo este bug de que onda le puedo poner esto ah listo ah pará se rompeon las dos bien rompí las dos fundas que? movería mas los cosas yo los velonas me estas pegando un piedrazo? me estas pegando un piedrazo? con que mierda me pegaron? ay no mierda con cañones toby toby pará pará estan ahí eh donde estas vos? estoy acá con los chabones en el golem estas? si en el golem ahi voy yo mejor de golem un poco mas para atras mancame no se porque no le dispararon a los chabones me trataron de meter un escopetazo pero vamos rapido porque tarda en el cañón por cañón vamos rapido y paso lo matamos estan en pasivo toby porque se va a estar en pasivo? si me quito porque se van a ir si no con los velonas con los velonas esta en modo torreta toby ay que yo no se yo voy a pasar a decir te sacan 100 dan pena ah me dieron a mi uy toby me asustaste guarda que no te den eh todo no rápido amor no 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 el ultimo que te ven, que te ven a vos uy, miento le sacan, no le sacan nada no es nada chico, no te voy a quitar que lo voy a hacer arreglando vos movete asi como yo guarda todo y... a que le pego? ya se tanqueo todo a los cañones dale eh, vienen con grifo, vienen con grifo retrocede, retrocede, le mate, le mate algo eh le mate el grifo, bien oh, me matan, me matan tipo a mi yo estoy tratando de dar en el... en los cañones me mataron a mi eh tienen algunos en humanos creo están intentando pichar con el coguio piquearon para mi, se quedaron sin balas Toby, se nos rompieron las camas solo vi dos solo viene, te piquearon mientras no se mueran los golems a ser muy positivo Toby, yo lo unico que te digo que llegue ah, para, pero están los golems adentro mierda pero ahí estan pegando los golems a ver si hay un agujero a ver si hay un agujero por acá estoy viendo el choblo no, no tengo Toby cuando me quite eso ya me he tirado a ver si si pero ya tenemos todo, tenemos hasta arriba los golems posieron todas las torretas están apagando las torretas están explotando cosas ah, los golems ahí están pegando, están pegando los golems eh es entrar cosas y matar al... los golems se están pegando después tanquear no hay que perder la montura de golem eh los golems se están pegando ya has ido ahí de nuevo si no se va y del sonador todavía y si bueno no no, están todas las torretas apagadas Toby, trae unos misiles no las apagamos antes de que las prendan de vuelta no, la prendan de vuelta ha dicho en el techo preparando qué que la prenden al toque por eso Toby, pero le tiras un misil ya rompes el coso de torretos tres torretos tipo así y si igual no se falta romperlas pero creo que si eh, ahí sacaron el dragón ojalá abran la puerta y me meto eh, si están pegándole con el dragón eh están por pegar, todavía no yo, yo soy cuatro más no sé por qué no les pega el chobón por qué no le pegan con el... para hacerlo agresivo de vuelta chiquito ¿qué? este es el último detonador eh, están pegando una banda de daño eh los... los... los golems a nosotros si, los golems a ellos los golems son ellos los golems son ellos hay tres mil... trescientos veinte si, le están pegando al otro golems pues si le eran agresivo no, le estaban pegando al... al Wither, boludo le hicieron pija oh, el golems parece que me quede estildado acá yo le toco la puerta, viste me está quemando un Wither, boludo la concha y torno rápido si guarda, guarda guarda, guarda no, te la reviso te lo teo encima del hijo de puta ah, ese es el salvaje Toby, hijo de puta ese es el salvaje no, Toby me mata a mí también Toby, ¿por qué lo tragiquiste? se va a ir, se va a ir que pi... más boludo pensé que era el otro el chabón bueno, se puede aparecer en la cama 3 y en la cama normal mueven el truco de las camisas ven y toqueamos yo no puedo, yo no puedo poner otra cama, Rodrigo pero si podes cama 3, busca o cama... no, pero parece enfriamiento en todas busca, pero te hay que buscar en el buscador Toby cama abajo Toby, te dice a ver se llama le pongo 4? eh, cama 4 pone le puse 4 busca 4 4 solo, cama 4 busca 4 Toby te aparece igual ahí está listo ven, vamos los dos juntos vení te sigo, eh guarda, no te caigas espero que nos haya abierto la puerta y el ulti bano porque si no lo voy a ver, este sigue ahí que no nos vea el Weaver porque nos la va a cagar de vuelta pará pará, ¿dónde ves? pará uy no, Toby, Toby, Toby ponche, tu madre ay no, 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 uy caí justo pará no, me mata el Weaver después, dale el Weaver es re denso Toby saco un Weaver y lo mato si, saca, ah tenemos un Weaver es verdad todavía no es ninguna cama saco un Weaver y lo mato y si puedo, cuando se están los chamanes de afuera le tiro con él con nosotros ahora si puedo representar la cama eh, si, si, con el Weaver, bololo, si hacemos mierda eh, manejalo vos poe no hay una armadura o algo acá ah, dos gigas ¿qué? eh, con la obra, eh, dos gigas ahí no, nada, salve a verba mejor como la anterior agarraste cuatro, está bien por los dos ah, no, están, el último detonador está todo ahí eh, llego el reino no, propito, para que si están todo en el aire, es imposible yo qué sé, Toby Toby, te fuiste así, mi hijo de puta ah, pará, no, porque primero quiero matar al Weaver, dale dale, dale, matar al Weaver igual le matás a un mordijo, no yo voy subiendo y pon la mierda, aquí anda bueno, mejor yo escucho, le están le están le están dando un chaman ah no 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 lo Voy con un misil en la mano Ah no, que buloso digo, estoy jondido acá no me van a ver Me había olvidado de ver el coso Ah, tú eras apagada ¿Te desploto o no te rato? Viene con un huir Viene con un huir Vos cuidadame eh Si si Trato de romper las torretas Mándate, mándate, mándate Que están todas estrapadas Pégale más, pega, pega, pega Pégale más, pega, pega, pega Ahí prendieron justo las torretas Me estaban mandando romper el generador Luego le rompimos bastante, rompimos bastante Es que me mandé, boludos es que me mandé muy directo Tendría que haber esperado ¿Qué? Los golems no los vi, eh No, no, no No lo han tirado nuestros golems, Toby Toby ¿Estás seguro que no eran nuestros golems? Los que están... Yo estoy acá, Toby Pusieron puerta de vuelta Qué pesados que son Toby, traigan unos oficiales y no te muerdas Te caíste, Toby Ok Ahí puedo caer en el agua Como me estoy moviendo con el... Estoy trabajando en semicirios, ok? Con el círculo me estoy cosa, bro Listo, caigo en el agua Pero apretando un círculo Te tira más para el costado Si No me das mierda, boludo Acá, acá está, boludo Este golems no está Es que te digo que los tiraron, boludo Bueno, voy, voy con el golems Aparece que uno de los estegos Tiene toda la vida A ver cuánta veo tiene Ah, ya Toby El estegos ya tiene montura ascendente De 350, Toby Sí ¿Y qué hago con la otra montura? La otra montura la dejo... Uy, Toby ¿Ese daña? Uy, tengo montura de montura... Toby, voy a tirar... Tiro una bolsita con la otra montura Que ni has lootean Tengo dos monturas ascendentes de... Bueno, no importa si perdamos una montura ascendente de este... Eh, Toby ¿Ese 2500 de daño lo hiciste vos? No Ha entrado con un webinar de fuego acá al lado mío No, debe ser esto, boludo Son estos, sí, sí Pará Trato de cubrir, de esconderme un poco ¿La puerta qué es? De piedra Ah, lo rompo, lo rompo, lo rompo con el golems Estoy lleno No nos puede costar tanto, boludo, es un lado Eh, hay uno atrás de la puerta Esperando a que rompas No sé qué quiere hacer No, mato, Pepito Sí, sí Ah, abrí la puerta A ver si no me ve Ah, me quiere matar Ah, por eso abrieron Salió uno con el Weaver y pasó de largo Creo que me tiro, eh Me están tirando con el cosa, pero... No, me sacan por poco Me tiré, pero me van a buscar, eh Me tiré, pero me van a buscar, eh Sí, por favor, te metí debajo del agua Pero el... Ah, para mí esto lo he hecho en crío Dale, rápido, 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 rápido Te sacas donde... Te sacas donde... Llega, despacito, pues Listo, Toby, llegué Toby, está en la mierda este giga Ah, no? No, más está marroncito Ah, tiene mi tabía Saco, eh Uy, no, salió el miedo Uy, la soltaste Dale, Toby, eh Andado de vuelta Andado de vuelta Bueno, ahora, ahora Ahora ha perdido, acá está, apenta, bota Creo que puso C4s en el piso, eh Ah, no Me estoy vomitando con la copita, tipo Me está ganando de vida, no, bolu Para dónde está el otro golem Este otro golem está re abajo No sé dónde está Igual, bolu, a la hijera tienen tremenda... Tienen... He tratado de piquear, eh No, mordí, no mordí bien Acá no me puede piquear Estoy, estoy... Retroceé un poquito, estoy, retroceé un poquito No, estoy yo Vos tratá de pegarle a los cañones, bolu, que es lo que más nos hagas Eh, mando el Drake Aparte tiene bufo, bolu, y todo Que te han quedado un poquito, viste Tienen... Están las torrentes apagadas Se apagaban de vuelta ¿Qué? No te escuché, Toby No te escuché, Toby Ah, no Tira, vos no... Ah, pará, pará, están las torrentes apagadas Tira unos semisiles, eh Yo lo quiero, yo lo quiero Jodeme que es la red No, soy una mierda Ah, no, no le di ahí No, sí, sí, sí Tira otro Viste, yo no tiro más ¿Viste, yo no tiro más? Yo tengo uno más, pero van a activarlos ahora Hice un agujero, eh Hice un agujero, eh ¿Un agujero? Eh, me meto donde está el giga Y tiro un... No, para, van a plantarla como antes, Toby Viene, eh Lo maté Vamos, vamos, vamos Hay que matar a la persona, hay que matar a la persona Hay que matar a la persona Lo maté Toby, Toby, hay otro, Toby hay otro Acercate lo más que puedas El movimiento en la caja Metete la casa con el golem Cegate con el golem Yo me voy a mandar, pero te necesito que te acerques mucho Toby con el golem Descrenador, generador, generador Listo Arriba, 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 arriba Arriba el generador Toby, lo acabo de romper el generador ¿Vas a acertar? Sí, Toby, necesito algo para romper Subiste el giga vos, subiste el giga No, subiste el giga vos Toby, yo estoy agarrando armadura Me agacho Estoy agarrando armadura para pararme y que no me maten Y una faga para romper la cama Uy, ¿qué hago, boludo? Estoy agarrando armadura ¿Qué, Toby? El detonador, ¿de dónde estaban? No sé, Toby, no sé Vos traeme misiles Que yo tengo el lanzo de misil Le busco la cama, eh Cuarenta segundos, cuarenta segundos ¿La cama? ¿Dónde mierda tienen la cama? Si tienen sus hijos de puta ¿Tú tienes la cama? Tienen bastantes cosas Tienen dos boias, eh Acá hay loot Ah, el generador No, 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 no lo tienes, no lo tienes Tenemos que ir a buscar cosas igual ¿Qué? El cuatro Yo me quedo adentro El detonador Por ahí tienen uno adentro Tienen dos criocámaras, eh Yo me quedo adentro agachado con el escudo, Toby Te llevo misiles ¿Vos voy? Cosa Y... Rompeis todo Y ya que me... Me CC y voy a buscar el detonador Y todo eso Qué bien que le hicimos, bolito Dos balas tenían en el fabricator, Toby Tiraron todo, eh No, 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 termina Dos balas en el fabricator, Toby No, 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 no tiraron todo, no tiraron todo Tienes de... Uh, cuatro mil de electrónicos Digo, de... De... No se hablar, bro, de polímeros Le voy a mandar el... El... El cosa, eh El parece audio Solo hay que notar el loot con lo... Con lo... Con lo... Con el detonador Pero, no... Toby, ¿no te das cuenta que ya no están viniendo más? Tipo... No, no, pero hay que notar mi loot con el detonador Para decirlo para el mostrado Ah, sí, yo lo agarré, creo, a ver Mmm... No, no lo agarré A ver, acá... Acá me dolé muy bien Uh, pero no, yo está ascendente Casi, está Y... Uh, cimiel de metal, listo, ya lo agarré la pena Eso le debe faltar, romper un montón de cosas ¿Están seguro que es cimiel? Eh... Segurísimo Eso le hubo daño No hay 26 Si... Sí, sí Ahí lo voy a sacar yo Hubo un huevo de... De Wither, ¿eh? Ah, un poquito Ah, para, le rompo el ladero ¿Qué? ¿Estás acá? Como que ni vienen, ¿eh? Para mí algo pasa, ¿eh? No, el boludo se murió, ¿eh? No tengo detonador, Toby. Pero no encontró la cama, Toby Ah, por ahí lo tienen acá, Undermap ¿Qué? Guarda, Toby, ¿eh? Voy a tirar un misil ahí Vale, en verdad, este misil fue el pedo Rompo las huevas, nada más ¿Eh? Ah, la escalera rompe Bueno, no tiene nada Nada Guarda con las torretas de la... De la... del ambulancia del otro lado Nada ¿Se cayeron? Ah, bien, listo Ah, no, nada que ver Boludo Ah, se rompió una A ver, una Uh Boludo, no puede ser tan tupidos Mirá, mirá esta huella Tigo, primero pensá la cantidad de torretas que tenían puestas Sí, mirá esta huella Ah, una tremenda, boludo Ni una heavy encima, boludo, todas normales las hicieron Uh, 50.000 de metal más A ver cuántas semanas tenían A ver cuántas semanas tenían 10.000... 10.000... Cosas 60 balas por torretas ¿60 balas por torretas? 100 Ah, en la mierda En la mierda tipo están Entonces agarra todo lo de esta huella Mientras rompe la otra Agarra todo y llévalo... No es la niña mía, no Agarra todo y llévalo al otro Dino Digo, al de... No sé, llévalo afuera Mételo todo en el gol en el último Que gol no se va a poner el último Si, si... Viene ahora cuando me confío, boludo Te he dicho romperme esta puerta porque no puedo pasar ¿Qué puerta? ¿Estás bien? Pará que estoy looteando Estoy viendo detonador Uh, joya Romperme esta puerta porque no puedo pasar Pará que estoy bien... Estoy looteando digo Tienen bastantes cosas acá, pará eh Ahí le rompe la puerta Uh, casco de mantícula Uh, casco de mantícula Bueno, recojo todo Después tiro la mierda Eh, ¿qué puerta, Tobias? Nada, entro, boludo ¿Y que dónde le metiste, Toby? Pero Toby, pasa por el otro lado, banana No, no, no puedo pasar, me matan a otro retas Me hace gastar un homicidio ¿Qué tiene el autobús? Mmm, nada No hay mucho Nada, nada otro mundo El otro dentro del giga El giga no, el giga es rematable Del golem Uh, doscientos mil crudo Ciento ochenta mil, eh... Hecho Perfecto este rodeo, eh Buenísimo Y no perdimos... O sea, perdimos un giga No Va a dos Eh, hay que matar los ginos después, eh... Uh, no tiene una bala... una mierda de balas, boludo Pero bueno... Algo es algo Bueno, novecientos en una... Uh, mil... Eh, algunas torretas tenían mil trescientos, eh... El golem, mato los golems, todo eso Eh, sí, sí, todo Los golems, todo eso con giga Guarda que algunos están en neutral, eh... Igual no entiendo porque no tenían golems en... En agresivo Digo, de modo torreta ¿Esto qué es? Uy No puedo subir Ahí está Esto es Campfire Campfire Mmm... Antorcha, 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 antorcha No, estas son antorchas Ahí está la torre esa Voy a romper esas torretas de ahí Para conseguir las balas Ay, no, mierda, mierda, mierda Uy, sí que tengo armadura, eh Guarda, Toby, que el nato entra también hay... Torretas Sí, sí, el torre está grabado, policía Sí, sí Eh, Fenix, Toby, el Fenix debe tener loot Vamos a hacer esto Ahí Se rompe todo Eh, te voy a necesitar que me subas arriba Acercame Párame Me acerco la biología Ah, no, no, no Quédate acá, quédate Bajate un toque ¿A qué mataste, Toby? Hay que romper, hay que romper, hay que romper las actividades Ah, es verdad, Toby Pará que lo tengo acá Bueno, algunas balas de dorado tenían Tengo 16.000 de carne casi más Fua, Toby Puedo seguir con sistema Buen look Boludo, una torreta con 23 balas No puedo subir la puta madre, la recuesta Ahora sí Estoy, eh, para estar madura, boludo, porque yo veo que te maten Ah, tengo acá Eh, no, estoy acá de desaparecer un loot No sé qué era pero Uy, acá Ah, tenía una torreta acá puesta, boludo Es que no sé para qué apagaron el generador igual Tipo, le hicieron tan mal No, porque tienen poca gana Si, por eso, por eso Pero no haces nada, boludo Igual es en persona Una cría vacía En una de los cozos Y en otra Tiene pinta de no ver nada, eh Tres, cuatro críos vacíos Bueno Ganamos metal igual Eh, Toby, ¿por qué está el bicho ese ahí arriba? El Fénix, boludo, ¿qué hay arriba? No tengo un... Ah, no, igual con el control no lo puedo traer Guarda con las torretas ahí Ah, pará, pará, te tengo una idea